Mi querido Tito, el bambino, el patrón. Gracias, Tony. Qué bien que hayas venido acá a Puerto Rico, a la hacienda. ¿Cómo te fue en ese vuelo con el capitán? De maravilla, ¿no? Me contó su historia, dice que te debe mucho a ti también. No, es mi gran amigo. Es un personaje. Sí, no, él es especial y cuando yo empecé a volar con él, empecé, mis compañeros empezaron a decirme, mira, es que yo tengo miedo de montarme en helicóptero. Móntate, que ese es el capitán de los artistas. Y así le puse, así se quedó. Cuéntame, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues está en el oasis de amor de nosotros, de la familia. Aquí nosotros pasamos nuestros días festivos. Aquí nosotros compartimos siempre las actividades familiares. Y aquí es donde siempre yo vengo a despejarme mi mente, a sentarme, a mirar un largo y a compartir. Cuando era niño tenía caballos por aquí con Héctor, cuando cantaba con Héctor, teníamos nuestros caballos por aquí y tenía a mis amigos de infancia cerca por aquí y así decidí comprar en esta área. Y aquí convertí esto en un oasis familiar y amor. Se siente, se siente la buena vibra. Gracias, gracias, qué bueno. Hablemos de solo tú. Muy contento, Tony, con esta nueva canción. Qué bonita canción. Y qué mensaje tan necesario hoy día. De verdad que ha sido bien gratificante en este momento en el cual estamos viviendo, donde estamos bombardeados de por más que tratamos de ver cosas bonitas y lindas, no sucede. El mundo está un poquito cada día tambaleándose más con lo que es la negatividad. Y yo estoy preparando mi álbum, Tony, y un día llego a casa y me siento solo. No estaba nadie de mi familia, yo estaba solito. Y levanté mis manos arriba y dije, Señor, yo necesito una canción que no llame la atención, sino que capte la atención de la gente, que le traiga una nueva esperanza a la gente, que la puedan tomar personal bien familiar, si es para un padre, si es para un hijo, si es para tu novia, si es para tu animalito favorito, ese perrito que siempre está contigo en Buenas y Malas. Y entonces yo dije que era una canción que generalmente la gente puede dedicarse a su ser más amado, a su ser más querido. Y me salió esa melodía y ahí dije, bueno, vamos a hacerlo y que sobre todas las cosas, que solo tú se convierta en el tema familiar de este año. Y tú siempre tienes la característica de hacer videos musicales muy interesantes. No por simplemente hacerlo, pero este video es como una película. Vemos la primera imagen de una joven que está en una cárcel y llega su mamá. Luego vemos a un señor también enfermo. ¿Tiene secuencias interesantes este video? Sí, porque queríamos tocar la fibra de lo que sucede en la familia en los diferentes hogares, ¿verdad? Muchas veces presentan siempre a los confinados varones y vivimos olvidados de que sí, también existen confinadas mujeres que realmente la mayor vez del tiempo se menciona al hombre y se busca la necesidad del hombre, pero dejamos olvidada la necesidad de la mujer confinada. Entonces, cuando yo empiezo a crear la idea del video, yo estaba en Salvador y estoy en el cuarto así y le digo a mi esposa, grábame, grábame, pégame la cámara, monta esta película. Y empiezo a coger la manito, como se vería, ¿verdad? Un familiar tratando de conectarse con el otro a través del cristal y digo, bueno, esto va a quedar espectacular porque es lo que se vive, pero de momento me pongo a pensar y digo, pero quiero que sea una mujer porque es que siempre son hombres y olvidamos las situaciones de las mujeres que son olvidadas, que muchas veces se quedan en la cárcel, sus parejas se buscan a otra y ya se quedan solitas ahí con la visita nada más de su mamá y de sus hijos. Entonces, quisimos llevar esto a la pantalla y muchas personas se han identificado, muchos comentarios hermosos a través del canal de YouTube, de las redes. ¿Qué te dice la gente? La gente feliz, muchas madres diciendo que pudieron ponérsela a sus hijos, muchos casos de restauración familiar a través del tema, muchas personas que también no se atrevían a hablar porque tenían el peso del error cometido encima, en el hombro y no se atrevían cómo llevar el mensaje de arrepentimiento hacia la familia y con esta canción lo han hecho. Entonces, esta canción más allá de que pueda traerme un premio metálico hablando, yo creo que lo que me ha traído es satisfacción y me ha traído un nuevo aire porque me siento de que debo seguir componiendo en esta línea donde la gente pueda restaurar sus hogares. Yo creo que el vacilón siempre va a estar, la energía, el perreo intenso eso siempre va a estar y a mí me encanta, yo soy fiel fanático de coger las tarimas y con mi música y romperlas. Y romperlas. Y yo a la alegría y romperlas. Pero yo me identifico mucho, Tony, cuando yo estoy en los conciertos y llega la canción del amor y veo como los hombres empiezan a cantarla, como las mujeres les cogen la cara a los hombres y hay una conexión con ese tipo de letras que ahora en estos últimos conciertos me ha tomado el atrevimiento de cantar Solo Tú y he visto como la gente se queda impactada oyendo el tema y miran a sus parejas, miran al que están al lado y yo digo, bueno, estamos haciendo un buen trabajo, algo está sucediendo. Donde firmaron el video musical y algo curioso es de que la actriz que hace de la mamá de la reclusa es la mamá de la reclusa en la vida real. En vida real, eso fue impactante porque cuando nosotros hicimos el video en Colombia, la dirección de Justin, que es un gran amigo mío que ya había trabajado conmigo en otros videos, esa gente empezaron a trabajar a las 3 de la mañana, Tony, y yo llegué ahí a las 7 y la vibra que hubo hasta que se acabó el video siempre fue una vibra de compartir ideas, lloramos allí todos unidos, yo ver el orgullo de esa mamá montada en un personaje viendo a su hija confinada también, las lágrimas eran súper reales, todo era como que, era como que todo el mundo diciendo, hacía falta esto para la gente y lo trabajamos con mucho amor, el mismo papá que tiene a la niña enferma, el nene que tocó el piano, fue con sus padres para allá y el nene estaba tocando el piano allí, su papá viviéndose ese momento de que iba a salir y subía en un video porque le gusta la música también, entonces creo que era una vibra de esas que a veces hace falta en los lugares que están cargados, ese video yo creo que ha dado tantos resultados porque la vibra que estaba ahí era una vibra positiva de construir no de destruir. Tito, te vemos que estás trabajando mucho en Centroamérica, Suramérica, en Perú, acabaste los otros días en una presentación, en Ecuador también, Salvador, estamos haciendo muchos festivales gracias a Dios desde que se abrió lo de la pandemia, la gente en la pandemia se identificó mucho con lo que es los comienzos de nuestra música y se identificó en ese enlace el cual viven nuestros padres con la salsa y verdaderamente me siento contento, me siento feliz porque es un nuevo aire para nosotros el poder llegar a estos festivales donde mayormente siempre son más de 25 mil personas y que hayan diferentes generaciones cantando tus canciones, por ejemplo, yo hace muchos años no cantaba Baila Morena y Felina y hoy día la tengo que tener en el show porque la gente la pide y realmente ahí nosotros estamos para complacer al público y la alegría, entonces, cómo no cantar también esos inicios míos que fueron a mi escuela con Héctor, entonces cantamos Flow Natural, El Kail, El Amor es una Magia, Mi Cama o la Tía, entonces es un show que uno se siente que tiene 18 años en la tarima, 17, y que uno, tú sabes, uno dice, wow, esto es un nuevo comienzo, gracias señor, porque el poder salir desde Puerto Rico y yo empecé a tempranedad, a los 12 años, y yo tener la oportunidad de llegar y que la gente esté esperando, los otros días nos tocó hacer un show a las 1 y 45 de la mañana, Tony, y habían 45 mil personas ahí esperando, y cuando yo salí yo dije, de verdad, mano, que uno está cantando, pero uno está dándole gracias al señor, no sé, wow, lo que tú haces, porque realmente son tantos años y el poder que la gente se identifique contigo, se identifique con la música de uno y que la gente en los comentarios te escriban, esto me recuerda a mi infancia, eso es algo que te da como un nuevo respirar, un nuevo resurgir. Tú comenzaste, como dijiste, a los 12 años comenzaste tu carrera, ¿no? Una edad muy tierna para un artista en un ambiente no muy, de un niño de esa edad, me imagino que tuviste cosas que no debiste haber visto y ¿qué te mantuvo a ti tan firme? Porque nunca he usado drogas, no ha habido un escándalo. Tony, mira, dentro de de la coraza que tuve que construir cuando niño, una de las cosas que yo me metí en la cabeza era no usar lo que lastimó a mis amigos de infancia y en algún momento a mi familia. Y realmente eso fue lo que me mantuvo alejado de ese mundo. Yo tenía 12 años, yo llegaba en aquel tiempo lo que hoy día se conoce como no era eso, no era legal. Entonces tú llegabas y había una mesa con un buche de hierba, lo que le llamaban hierba o mariposa. Estaba lo otro para el que le gustaba hueler y tú llegabas a ese party donde iban a cantar salseros, iban a cantar los de reggaetón en aquel tiempo y había para todo el mundo. Tú sabes, el que quisiera ahí podía coger y después el que le gustaba beber pues tenía para darse su palo. Pero realmente muchos amigos míos que yo amo, algunos están vivos, otros no. Yo sé que estuvieran muy felices de verme aquí ahora mismo y no me va a gustar eso porque me da sentimientos y no quiero recordar cosas que me van a llorar, pero yo sé que ellos estarían sumamente orgullosos de ver lo que yo he hecho, lo que hago, pero no supieron hacer click y ese es el problema. Muchos amigos míos, artistas, que a veces vienen por aquí y eso y me dicen coño hermano, si yo no me hubiera metido droga pues a lo mejor pudiera estar teniendo lo que tú tienes y hermano, yo siempre les digo lo mismo, siempre hay oportunidad para volver a reinventarte, para poder hacer cosas. Tony, yo creo que es una mentira de la industria decir que porque tú tienes cierta edad tú no puedes lograr el éxito, el éxito se logra trabajando y el éxito a veces, muchas veces hay personas como hablamos fuera de cámara que lo tienen a temprana edad y no saben manejarlo y ese éxito a veces los lleva a construir una fanaticada o destruir una fanaticada por las acciones, por los actos, por los errores cometidos y hay mucha gente que no supera ese dolor de decir me toca volver a empezar y ahí es que llegan las drogas, ahí es que llega la depresión porque el sistema te lleva a un mundo competitivo y son pocos los que saben decir ¿sabes qué? es momento de esperar, me toca esperar este tiempito y prepararme y volver a arrancar de nuevo ¿por qué? porque hay gente que son adictos a la fama y la fama es traicionera, la fama es riquísima pero te engaña y cuando tú te envuelves en ese mundo de poder va a llegar el momento como todo artista que tiene un receso y tú tienes que decidir pues quizás ayer me tocaba ser el primero hoy me toca ser el quinto, el sexto pero estoy aquí la gente me ama y me respeta pero no todo el mundo quiere eso todo el mundo quiere ser el primero y el problema es que si tú te envuelves en ese vicio tristemente o te vas a embarrar en drogas o te vas a embarrar en medicamentos supuestamente controlados que como quiera te convierten en un adicto y vas a perder tu fanaticada vas a perder el amor a la música y nunca te vas a poder complacer tú mismo porque perdiste lo que te llevó a ser famoso el hambre el amarte a ti mismo el protegerte a ti mismo días atrás Tito hiciste comentarios sobre una cantante que está viral hoy día por su relación con Tecachi con Anuel me refiero a Yelín la más viral ¿se malinterpretó lo que tú dijiste? bueno yo creo que mira Tony hay en este mundo que vivimos hoy en día hay un sector que digan lo que digan siempre van a encontrar un error en el comentario yo lo dije con ¿qué dijiste? con mucho respeto porque sabes que amo a tu país sabes que es un país que no 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 por ahora sino porque desde que comencé siempre lo he dicho que República Dominicana aparte de que es mi isla hermana tengo grandes amigos tengo grandes recuerdos de mi infancia de la música del amor los fanáticos y yo lo que simplemente dije fue lo que les recomiendo a toda persona que quiera emprender su carrera que se prepare porque todos tenemos un sueño pero un sueño sin trabajo está muerto tú puedes hoy día ser la persona más importante de las redes y mañana no pero si tú te preparas musicalmente y tú te educas como deben hacer los artistas hoy en día educarse no porque tienen el privilegio de que haya una plataforma y subir música educarse si uno se educa uno puede ver que la vida la va a ir mejor porque los críticos siempre van a estar y los contrarios siempre van a estar pero cuando tú coges un micrófono y tú te paras a cantar preparado no hay forma de que que te puedan criticar cuando tú tienes dominio de la tarima no hay forma que te puedan criticar cuando tú tienes dominio de cómo expresarte no hay forma que te puedan criticar ah que están criticando sí pero se pierde pero si tú le das la comida a la gente en la boca habla de mí habla de mí habla de mí habla de mí no me preparo y no me preparo y simplemente soy el de las pantallas pues es un poquito doloroso ¿es garantizado el éxito de un artista con tres millones de seguidores en Instagram? ¿es seguro que va a pegar en la música? porque eso está pasando las redes es una cosa y la música es otra las redes son la la televisión que nos hacía pararnos a nosotros cuando chamaquitos para ver quién era el que iba a salir en Sábado Sensacional Sábado Gigante en Sábado Gigante primer impacto ¿me entiendes? primer impacto vamos a ver primer impacto a las 10 creo que lo daban aquí en Puerto Rico a las 10 a ver qué es lo que hay esas son las redes las redes es el que todo el mundo se levanta hoy en día pero las redes no te hacen un artista no te hacen ser artista ¿por qué? porque hay mucha gente que son bien famosos en las redes y han tratado de ser artistas musicalmente hablando y no han podido entonces son dos cosas muy diferentes ah que las dos de la mano son buenas claro que son buenas pero para cantar y para manejar una tarima se necesita el valor y se necesita tener ese ángel el cual uno nace con eso eso no no se inventa en un Instagram en un TikTok porque cuando tú vayas a ese monstruo allá al frente tienes que convencer a ese público tienes que hacer que el que fue a ver a Don Omar te grite a ti y diga wow yo no había visto a Tito ahí que bien lo hace que el que fue a ver al cángel diga wow me gusta a Tito igual que el que fue a ver a Tito diga el cángel es buenísimo y etc eso es bien diferente a un like eso es complicado hablemos de la presentación en Cuba he visto una promoción en la que tú estás incluido en una isla en una isla sí mira yo estuve en Cuba Tony como todo artista que sueña ir a uno de los países más ricos musicalmente que es Cuba y más pobre también y más pobre también bueno también como países hermanos como Haití también que nos queda cerca este yo quería ir a conocer de Cuba y fuimos a Cuba estuvimos allí da la casualidad que cuando me voy a comer un restaurante me invita a uno de los que estaba tocando allí me trepé canté la pasamos súper bien de verdad la gente estaba muy feliz de que yo estuviera allí cuando vinimos a dar la casualidad que cuando salimos de Cuba pues tenemos que seguir haciendo el trabajo de la preproducción del árbol nuevo regresamos a Miami y nos tocó lidiar con que pues la gente estaba contenta a mano la gente estaba feliz de que yo he ido a llevar la alegría a su pueblo y sí nos tocó una persona una persona nos tocó y nos dijo mira Tito quiero que sepas que yo te quiero mucho pero que no estoy de acuerdo de que hayas ido y le dije mira mi rey yo te digo lo que le digo a todo el mundo yo aprendí por experiencia propia lo que es política y religión yo no lo toco ya no me meto en eso para mí eso es intocable Tony yo creo que yo respeto al ser humano al que al que tiene su opinión la respeto al que tiene una opinión diferente también lo respeto pero no no me gusta hablar ya de temas políticos ni de religión porque en el pasado me ha me ha traído problemas innecesariamente simplemente pues por querer hacer un bien este mundo político el cual vivimos global Dominicana tiene sus necesidades también mucha gente pobre Puerto Rico tiene sus problemas también entonces si yo me identifico hablar de política apoyar a uno no apoyar al otro yo creo que yo estoy haciendo algo mal para el legado de mis hijos este así que yo soy una persona llevar alegría a todos los países sea Haití sea Cuba sea África y eso es lo que lo que lo que yo estoy puesto para hacer Tito se está dando mucho ahora de que se fusiona la música urbana con la regional mexicana pero tú fuiste creo que el primero en hacerlo con banda Recodo Banda Recodo Jenny Rivera Jenny Rivera también involucramos a Lucero también en Yo del Amor ahí estuve trabajando muchas cosas que descansen pa y Dios lo tenga en la gloria con Joan Sebastián muchas cosas que iban a salir también y no pudieron salir ya que él murió ¿y qué te parece lo que está pasando ahora con Peso Pluma Bad Bunny? me encanta Tony me encanta yo creo que estos muchachos están dándole un nuevo aire y yo creo que mira uno de los países más fiel musicalmente en México México es un país que por lo menos a mí yo lo amo muchísimo tiene una clase artística espectacular y yo creo que es hora que de la misma forma que nosotros como dominicanos puertorriqueños hemos hecho cosas con sus ritmos ellos también lo hagan con el de nosotros yo creo que a veces muchos países y él la fanaticada quiere dividir por ejemplo RD con Puerto Rico ahora quieren ponerlos a pelear no va a pasar nunca porque nosotros no nos respetamos y nos amamos y nos queremos y somos tierra hermana igual los mexicanos yo creo que a veces somos los mismos artistas ¿quién? yo lo hice primero yo lo hice primero yo lo hice primero en realidad Peso Pluma a mí me gusta mi nene lo escucha es fanático de él me la vivo y si mañana me dice vamos a grabar me meta con Peso Pluma y grabamos el estilo que él quiera porque la música es música y los que estamos preparados para hacer música nos vamos a parar a batear en merengue en bachata regional mexicano en lo que sea porque estamos preparados para eso la última vez que te entrevisté que era con la promoción del vino del vino que lanzaste hablamos de Jenny Rivera y tú me confesaste que tenías un mensaje de ella que no lo querías revelar nunca lo borré yo creo que todavía lo tengo verdad de ella hablando conmigo hablábamos por Twitter hablábamos por teléfono era otra dinámica era diferente era yo llegar y ella me buscaba comíamos en fast food tomábamos tequila tomábamos tequila ahí con Larry con Chuglizarra y no había competencia no había tan siquiera ni mirarse abajo que tienes puesto algo nada este si Jenny mandaba a buscar para comprar un reloj algo y de casualidad yo estaba mira cuántos relojes puedes hacer de eso pues mira Tito va a comprar uno y yo así en mi mente y yo voy a comprar uno tráemelo y era diferente era una vibra que realmente hace falta en la música ¿se ha perdido esa vibra esa camaradería? yo creo que le hemos prestado más la atención a que a valorarte por lo que posees materialmente lo que posees como persona y eso es complicado porque el dinero viene y va entonces yo pienso que los artistas debemos estar unidos los artistas quizás pues nos pueden ¿verdad? catalogar por lo que cantamos en diferentes géneros pero a la larga somos somos uno tenemos que estar unidos dominicanas con Puerto Rico México Colombia que tiene unos talentos espectaculares ahora mismo ¿sabes? debemos estar todo es por el amor a la música no es por quien lo hizo primero ¿cuándo sale la producción completa Tito? mira ahora mismo estamos sumamente motivados con lo que es esta canción nueva ahí le vamos apenas empieza a entrar a la radio en esta semana y yo creo que estaremos dando dos meses yo creo que ya estaremos tirando ya el EP completo con varios compañeros con buena música y para llevar la alegría a la gente Tony para seguir rompiendo las tarimas sabes que siempre es un gusto compartir contigo se te aprecia ¡qué bien!